Comparezco tras terminar hace unos minutos un largo pleno que empezaba a las diez y media de la mañana y que casi de manera monográfica ha tratado el Plan Reactiva Canarias. Y quiero empezar mi intervención diciendo que el Plan Reactiva Canarias ha sido aprobado hoy, el respaldo al Plan Reactiva Canarias ha sido respaldado por todos los grupos políticos con su voto favorable y en el caso del Partido Popular con la abstención. Es decir, sale adelante sin el rechazo de ningún grupo parlamentario del Parlamento de Canarias, de los 70 diputados. Y en el día de hoy en el que se ha votado una moción de censura en el Congreso de los Diputados, solo apoyado por el partido proponente, creo que el mensaje que se lanza desde Canarias es el que tendría que primar. Un trabajo que se empezó el 16 de marzo, se culmina en el día de hoy y que al final, con la aportación en el trabajo de todos los grupos parlamentarios, de los siete, hemos conseguido el mejor texto que ha sido también aprobado por los agentes sociales y económicos, por los sindicatos, la patronal, la Federación Canaria de Municipios, la de los cabildos, el tercer sector, las ONG, las cámaras de comercio. Es decir, una amplia representación de la sociedad civil de Canarias ha apoyado este plan, hoy lo ha hecho y creo que es para felicitarse una amplia mayoría de la representación política sin votos en contra. Y creo que esta es la utilidad de la política. Estamos en unos momentos en donde tienen que intentar conseguirse acuerdos, los difíciles momentos actuales obligan a ello y que el ejercicio de la política lleve consigo acciones que sean relevantes, productivas, que vayan encaminados al bien común y que no sean, como ha ocurrido hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados, una puesta en escena que termina siendo una farsa, una parodia, una fantochada frente a lo que debe prevalecer en la política, que es buscar los consensos, el apoyo mayoritario y conseguir que este plan salga sin el voto en contra de nadie. Por tanto, este plan no es el plan del presidente del Gobierno de Canarias, no es el plan del Gobierno de Canarias, es el plan que es un éxito de Canarias para un momento difícil, para salir de este momento difícil y, por tanto, Canarias tiene un plan. Canarias caminará en los próximos años con un documento sin rechazo que va a ser de manera permanente evaluado, sometido a consideración, auditado, pero es la mejor fórmula para conseguir, repito, salir de esta crisis de otra manera. Hay que salir cuanto antes, pero no como antes, lo decía hoy en mi intervención. Hay que mantener el estado del bienestar, los servicios básicos y esenciales son fundamentales, no puede haber recortes en ellos, tenemos que atender a las personas más vulnerables, al sector de la sociedad que más sufre, tenemos que mantener el empleo, agilizar el plano administrativo, tenemos que hacer que el sector privado, como ha ocurrido, trabaje junto al sector público, tenemos que separar diferencias, tenemos que caminar de la mano. Dentro de esos parámetros que tiene este plan de reactivación que hoy ha aprobado el Parlamento de Canarias, el eje estratégico primero es el mantenimiento de los servicios básicos esenciales y dentro de ese es fundamental la apuesta por la sanidad. Primero porque tenemos que responder a una crisis sanitaria que es la que provoca la crisis social y económica. Si controlamos la crisis sanitaria tendremos posibilidades económicas y sociales y en tanto en cuanto esperamos la llegada de la vacuna, la mejor manera es responder en el día a día para que la curva epidemiológica baje lo máximo posible. Nosotros, Canarias, que en la primera oleada tuvimos índices favorables, sufrimos en el mes de agosto, un repunte importante que exigió medidas contundentes en el Consejo de Gobierno de Canarias y que han hecho que en estos momentos tengamos la incidencia acumulada más favorable en siete días, en catorce días o el porcentaje de positivos más bajo en cuanto a los test realizados de todo el país. Y eso se ha conseguido gracias a la sociedad canaria, que ha sido responsable, que ha entendido lo que había que hacer, a las medidas que ha tomado el Gobierno de Canarias, a los rastreadores, al refuerzo en el plano sanitario, a las medidas que han llevado consigo, aumento de sanciones, a la vigilancia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, como digo, la responsabilidad colectiva. Y precisamente por eso, porque se ha hecho el trabajo, porque nos comprometimos a hacerlo, queríamos que el 1 de noviembre, que empiece la temporada alta, tuviésemos abiertos los mercados internacionales. Hoy, que es un día bueno para Canarias y tenemos que remarcarlo y enmarcarlo. Hoy, tanto el Reino Unido, hace apenas una hora como esta mañana a Alemania, ambos han trasladado que Canarias deja de estar en las zonas no recomendables para viajar por la buena actuación con respecto a la pandemia. Y, por tanto, desde el fin de semana volveremos a tener abierto la posibilidad de llegar alemanes y británicos a nuestra tierra, que son los dos mercados turísticos más relevantes que tenemos en Canarias. Creo que son dos noticias magníficas. La primera la supimos esta mañana. La segunda la acabamos de conocer hace nada, una hora y en medio. Un debate que ha culminado con el voto favorable sin rechazo de los grupos parlamentarios con el plan reactiva Canarias. Y acabo agradeciendo a todos los agentes sociales y económicos que han participado, a todos los que han hecho sus aportaciones, que sepan que vamos a seguir trabajando de la mano y buscando consensos. Y, en el día de hoy, agradecer a los cuatro grupos políticos que sustentan al Gobierno en Canarias, a la agrupación socialista Gomera, a Unidas Podemos, a Nueva Canarias y al Partido Socialista, su apoyo al plan desde el minuto cero. También a la coalición Canaria, que lo ha hecho desde el minuto cero, demostrando que es un partido de Estado, partido de Gobierno, un partido con experiencia, a Ciudadanos, que hoy se ha sumado a ese plan. Y, por tanto, también agradecer ese compromiso que forma parte también del plan de Canarias y también al Partido Popular, que aunque no ha votado a favor, se ha abstenido y también valoro ese voto en el día de hoy. Por tanto, un día bueno, un día para estar contentos dentro de una situación difícil, que exige, además, días como el de hoy, para seguir cogiendo fuerza, ánimo e ilusión, que es la que tienen todos los canarios y canarias que cada día se levantan ante el momento difícil, teniendo una esperanza para que el futuro sea mejor que el presente. Debemos recuperar el añorado pasado, lo que teníamos antes del 14 de marzo, y hoy es un día que ciertamente invita a pensar que tenemos horizonte en el camino. Gracias. Gracias. Gracias.